Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablar de los acontecimientos bastante tristes que están pasando en esa hermosa ciudad de Bogotá, entonces obviamente hubo una injusticia y murió un papá de familia, como que se llamaba Javier Ordóñez, es algo súper triste, es muy triste morir en algo tan bobo, o sea, morir salvando una vida, morir de vejez, cosas así, o sea, acepta, pero morir de la policía, un poco triste, pues no un poco, muy triste, pero también hago este vídeo para también decir mi opinión, obviamente yo no soy colombiano, pero vivo en Colombia, entonces pienso que puedo dar mi pequeña opinión sobre esto, y la primera cosa que quiero decir es que me parece un poco triste que la gente generalice, entonces ahora muchos dicen que todos los policías o la mayoría son malos, pues no todos, eso es ser bobo, o sea, sobre miles de policías en Colombia, pues no falta el amable, luego la mayoría también me parece exagerado, porque digamos, no sé cuántos policías hay en Colombia, tal vez 500 mil policías, tal vez 100 mil, pero obviamente sobre esos 100 mil tal vez hay 10 mil malos, y es muy grave que haya 10 mil malos, pero eso no dice una mayoría, o sea, no me parece triste decir que todos los policías son malos, o sea, pues yo no soy policía ni nada de eso, pero obviamente lo que quiero resaltar es que no todos los policías son malos, y entonces hay que defender a los que son normales, o sea, digamos que atacaran a muchos Kyle, entonces, pues muy bien que hagamos justicia, pero si atacamos un Kyle, ¿qué tal? ya no sé, inventemos Pepito Juan Ramírez de policía, y le ataquen y le peguen, pero Pepito Juan Ramírez está ahí, piensa como nosotros viendo el video que hay, pues es injusto lo que está pasando con este taser, le está dando duro, pues yo no estoy de acuerdo que mi colega del policía haga eso, entonces la gente va a atacar a la policía solo por ser policía, solo por estar vestido como yo y de verde, entonces eso no estoy tanto de acuerdo, entonces no sé qué les parece en los comentarios, estoy equivocado, puedo equivocarme, puedes equivocarte tú, o sea, pero me parece que no hay que generalizar, es decir, que todos los policías son malos, es como otra vez, o sea, por ejemplo en Venezuela, en Colombia, ahora hay muchos venezolanos, algunos vienen a atracar, pero es una minoría, la mayoría de los venezolanos son como ustedes los colombianos, son hermanos, son chéveres, son alegres, no como nosotros europeos, por ejemplo, bueno, no me incluyo yo, pero entonces sí, no hay que generalizar, es como si un vendedor me roba, entonces voy a atacar a los vendedores de Falabella cuando me robó un vendedor de Panamericana, o sea, no sé, no hay que generalizarme para eso, es mi opinión, y no atacarse a cualquier policía, sino al que sea malo, ataquémosle, pero al que es bueno. Y cosa número dos que quiero decir es, deberíamos también atacarnos no tanto al policía, sino al gobierno, o sea, lo que quiero decir es que obviamente las manifestaciones también que hay ahora es para justicia, pero digamos, deberíamos como poner reglas, o sea, está muy bien hacer una revolución y todo, pero deberíamos, digamos, por ejemplo, primero atacarse a los policías que ganan a veces 800 mil al mes, no es mucho, son como 200 euros, no es nada, deberíamos de atacarnos a los políticos, obviamente no tengo nada bravo contra Duque o Claudio, pues no, pero deberíamos como que atacar más a ellos, diciéndoles, oye, ustedes, sin tampoco la violencia, digo, atacar es más como protestas, como señores, señoras, por favor, hagan que este país mejore, hagan que haya más justicia, proponer cosas, o sea, digamos, deberíamos reunirnos, bueno, me incluyo yo, pero los comunes deberían de reunirse, porque no un francés que vive aquí, o sea, cualquier persona reunirse delante del parlamento, decir, bueno, aquí estamos jarto de la injusticia, deberíamos, por favor, bajar el sueldo de esos congresistas, de todos los que ganan demasiado y que no hacen mucho, bajar este sueldo y lo que se quita del sueldo a ellos, repartir en Colombia para la educación, para la infraestructura, como poner reglas, no solo, ay, este güey, puta policía, no, es como, bueno, protestemos, no solo contra los del CAI, contra el gobierno, para que Colombia sea más justa, más, como, pues está muy chévere Colombia, para que sea más justa, es un país muy hermoso, pero a veces sí hay mucha injusticia, como cualquier país, entonces sí, me parece que deberíamos como organizarnos, organización, no ser salvajes, el policía fue salvaje, entonces tenemos que ser salvajes, no, entonces deberíamos de unirnos y hacer más justicia, atacándose a los poderosos y no al Juan Ramírez Pepito, bueno, un ejemplo, que gana 800 mil, como al final cualquier colombiano, como, pues yo gano un poquito más, no voy a decir mi sueldo, me da pena, pero bueno, no soy rico para nada, pero sí, o sea, más equidad, más justicia en el país. Y punto número tres, está muy grave lo que hizo el policía, pero también me gustaría que la gente a veces fuéramos menos violentos, o sea, lo que quiero decir es que este Javier Rodríguez, pobrecito, no merece morir, tiene una familia, no hizo nada muy grave para merecer la muerte, no, pero lo que quiero decir es que deberíamos también ser más civilizados, o sea, pues no sé, dicen las versiones que él quiso pelear, que estaba borracho, entonces lo que quiero decir es que también, como George Floyd cuando murió, esas personas no merecen morir, pues vi, no sé si es real, bueno, George Floyd fue real, que tenía cinco años de cárcel, que, pues, desgraciadamente fue al mal camino, pero parece que Javier Rodríguez también tenía como antecedentes un poco malos, eso toca por confirmar ahora que hago el video, he visto eso en internet, no sé de dónde viene esa fuente, pero tal vez sea verdad, pero lo que quiero decir es que también deberíamos como respetar más, respetarse más entre nosotros, digamos, si un policía me dice, por favor, no tome, yo no estaría de acuerdo, porque, digamos, uno tiene el derecho de tomar en la calle si uno no hace nada malo, pero tampoco, hey, qué quiere con los rejue, puta, qué, pirobo, policía, o sea, deberíamos ser más civilizados y decir, bueno, señor, pero listo, me voy, pero por qué, o sea, pareciera que a veces la gente es como, ay, este policía, que me, que, que, o sea, la gente a veces como que es un poco alzada, entonces deberíamos también, como me parece a mí, que la gente deberíamos ser un poco más civilizados, obviamente no digo que el policía es un ángel y que el malo es Javier Rodríguez, obviamente no, además me parece que va a ir a la cárcel el policía y bien hecho, pero lo que quiero decir es que también me parece que este mundo, en Francia, en Colombia, en cualquier país, bueno, en muchos asiáticos, no creo que tanto, la gente es muy alzada con la policía, o sea, por favor, intentamos que también la policía trabaja y hay que respetarlo, son humanos como nosotros, y aquí a continuación veremos un vídeo donde la gente ataca muy salvajemente a un policía, obviamente que los policías también a veces atacan salvajemente, más de los del ESMAD, pero para decir que no toda la maldad es del policía, entonces deberíamos como unirnos, ustedes los colonos deberían unirse y amarse, bueno, ya lo hacen, pero no protestar de esta manera, protestan muy bien, pero no de esta manera contra unos inocentes a veces, protestemos para luna, Colombia, justa y derecha, bueno, aunque a mí me gusta mucho el país, no me quejo cuando leo el vídeo, son opiniones mías, ideas mías, espero que las respeten, respeten, yo las respeto, cualquier opinión, entonces pueden escribir en los comentarios en los que están de acuerdo, en qué les parece que yo digo mal, etcétera, bueno, chao y gracias, y no a la violencia, y sí al amor y la amistad.